...que está aquí, con todo el corazón, cantamos Si usted puede usar su manita, use sus manos, cantamos Un día orando, le dije a mi señor Tuvo el alfarero, y yo el mar rosa Mordete a mi vida, a tu parecer Hazme como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu dejar Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Gracias señor, porque tú nos estás procesando Me dijo, no me gustas Me dijo, no me gustas Te voy a quebrar Te voy a quebrar Te voy a quebrar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Quiero una alabanza, en lugar de tu dejar Quiero una alabanza, en lugar de tu dejar Quiero tu confianza, en la tempestad Quiero una alabanza, en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero una alabanza, en la tempestad Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Enseñalo Señor a ser como tú Enseñalo Señor a caminando por ti ¡Gracias mis amigos! ¡Gracias mis amigos! ¡Gracias mis amigos! ¡Gracias mis amigos!